Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Hoy empezamos el programa, como siempre, felices, ya empezando el mes de agosto. Y la verdad, gracias a toda la gente que nos escribe, que nos envían saludos, nos ven a nivel nacional, pero también nos ven a nivel internacional. Y en Estados Unidos, mucha gente está conectada ya a través de la web. Ustedes lo pueden hacer ingresando a www.tvperu.gov.pe Y justamente una familia maravillosa nos está viendo en Florida, en Palm Beach, como son Lili, Osvaldo, está la belleza de Giovanni, Giangelo y la linda Giselita que acaban de nacer. Ellos son mi familia y me cuentan que Metrópolis también, por supuesto, se ve allá en los Estados Unidos. Así que, besos para todos ustedes y para todos los que están conectados a la actividad cultural a través del programa. Vamos a empezar entonces contándoles que Lima Foto 2014 es esta importante feria internacional donde tenemos la suerte de conocer a las diversas galerías que vienen acá a nuestra ciudad con un propósito. Ver qué está pasando con la fotografía. El panorama de este año es impresionante y aquí en Metrópolis les contamos los detalles. Buenas amigos de Metrópolis, soy Roberto Huarcaya y quiero mostrarles la feria de Lima Foto que está por inaugurarse. Este Lima Foto vuelve a traer algunas novedades, como todos los años, vamos por su quinta edición. Viene una galería muy importante española, que es Blanca Berlín, viene una galería francesa, que es Jonny. Vienen como seis o siete galerías nuevas que de alguna forma agrandan el espectro de la producción representada por ellas, ¿no es cierto? Además de ya una serie de clásicas locales y regionales. Lo que se hace es, digamos, el proceso de esto es que las galerías postulan a la feria, ¿no? Y lo que va sucediendo es que cada año tenemos más galerías postulantes, por lo tanto, la selección de las treinta que terminan exponiendo en Lima puede hacerse, ¿no? Cada vez más rigurosa y con mejores propuestas galerísticas, ¿no? Pero en términos de los contenidos, cada galería selecciona a sus autores, a sus representados, ¿no? Y, digamos, ellos traen a lo que ellos piensan son sus mejores representantes, ¿no? Lo que sí hay, además, digamos, de la parte positiva es una serie de conferencias. En este caso, Milagros de la Torre, fotógrafa reconocida peruana que vive en Nueva York, va a ser la invitada. Junto a esta presentación de libros de, digamos, de Milagros, va a haber otra mesa referida justamente a los proyectos editoriales nuevos, que en los últimos meses ha habido una especie de efervescencia muy importante. Han comenzado a aparecer una serie de pequeños grupos editoriales que están apostando por imprimir libros de fotografía de autor. Bueno, amigos de Metrópolis, los esperamos en el centro de la imagen, avenida 28 de julio 815, la feria Lima Foto, de 1 de la tarde a 9 de la noche. Ahí estaba Lima Foto 2014, esta importante actividad que reúne a lo mejor de las galerías internacionales. Una propuesta para descubrir qué está pasando con la fotografía. Y nos vamos ahora a la Feria del Libro, que ya este 3 de agosto termina esta edición tan importante, donde el país invitado, Chile, nos ha traído muchísimas novedades, hemos podido apreciar también parte de su folclor. Son un promedio de 251 stands y muchas actividades, más de 500 actividades culturales. Aquí lo que se está viviendo. Primeramente agradecer a Metrópolis por visitar la feria. Bueno, han habido cosas sustanciales en cambio de infraestructura, ¿no? Ves que el ambiente es mucho más amplio, hemos pasado de tener 11.500 metros cuadrados a 14.000 metros cuadrados y hemos pasado de tener 139 stands a 151 stands, ¿no? Los espacios son mucho más cómodos, los corredores sobre todo, para que la gente pueda transitar y observar las ofertas editoriales, ¿no? Creo que eso es un cambio sustancial, ¿no? Tenemos más de 50 invitados, ¿no? A los que se está atendiendo, seguimos con los talleres. El país invitado, Chile y Antofagasta, tienen presentaciones tanto editoriales como también espectáculos que se han venido haciendo durante el transcurso de la feria, ¿no? Bueno, vine a Lima a presentar mi libro que se llama Virus Tropical, que es una novela gráfica autobiográfica, que fue editada inicialmente en Colombia en el 2010 y, bueno, ahora se reedita acá en Perú por Madriguera. Habla como de mi vida entre Ecuador y Colombia, de mi familia y como pequeñas anécdotas que van uniendo todos esos años. Hola, soy Jorge. Estamos aquí en la feria del libro y estamos presentando el libro que acabo de publicar, que es Butaca en Primera Fila, un libro de minicuentos. Esperamos que les guste a todos. Es un libro de cuentos muy pequeños, como para los tiempos actuales, en los que no hay mucho tiempo para leer, en algunos casos no superan la página, pero hay cuentos muy, muy variados, tenemos cuentos con referentes históricos, cuentos que hacen mención al cine o a la música y anécdotas de la gente común. La feria libre es importante porque pone en vitrina las obras de los intelectuales peruanos, difunde cultura, motiva a los niños que vienen acá para mala lectura. Es importante leer porque tiene que ver otros mundos. A través de la lectura tú vives otras vidas, otras experiencias. Yo ando buscando, por ejemplo, un libro que es el diario de Julio Ramón Ribeiro, entonces tienes varias librerías, no es que tienes una sola, tienes muchas librerías y puedes ver si en alguna hay, es en un solo sitio. Yo los invito a todas las personas, audiencia de TV Perú, a que vengan, participen de esta feria que se acaba el domingo 3 de agosto. Es una gran oportunidad de seguir promocionando la lectura y que todos participen de la cultura y de este movimiento tan bonito que es el leer. Bueno, es impresionante la cantidad de libros, de autores que podemos encontrar en la feria y además lo bonito de ver a las familias, los niños cómo compran los libros. Está la zona infantil, está la zona juvenil con toda la parte de los cómics y por supuesto todos los autores que uno quiere encontrar, los precios increíbles y nos encanta ver así en la puerta a las familias con sus bolsas llenas de libros. Los niños necesitan leer, basta que nosotros los adultos los incentivemos. Y justamente este domingo 3 se va a estar presentando este libro de Augusto Higa Gaijin, así que no se lo pierdan, va a ser a las 7 de la noche en la sala, José María Erguedas y justamente el libro que tengo en mis manos lo tenemos para sortearlo. Así que nos escriben a nuestro Facebook y de esa manera participarán del sorteo de Gaijin, escrito por Augusto Higa Ochiro. Así que muchísimas gracias también a Augusto por proporcionarnos este libro que se va a la casa de algunos, de alguien, de los seguidores de Metrópolis. Nos vamos ahora sí con el Sargento Canuto. Esta obra escrita por Manuel Asencio Segura en 1838 vuelve al teatro, con una adaptación del siglo XX pero la comedia sigue presente y por supuesto es una obra que todos recordamos desde la época del colegio. Una nueva puesta en escena llega a nuestras tablas El Sargento Canuto dirigido por Ricardo Morante Esta comedia estrenada hace muchos años Esta vez llega con una adaptación del siglo XX Solo quedamos en el cuarto yo, mi amante El tal Canuto ¿Quién dijo? El uno no despegaba de mí sus ojos Hoy volaba en mitad Y perplejo nuestro padre no perdió de vista a mis pintores Relatando con esmero las diferencias de este tiempo en la bascala La obra de teatro tiene por objetivo desarrollar dos temas de manera sarcástica Primero tomando el militarismo representando en los soldados Y en el supuesto amor por la patria El segundo tema es el matrimonio forzado por parte de un padre Hacia sus dos hijas imponiendo el matrimonio que él desea A quien no se estima, no se le cae a la boba ¿Por qué juzgaría una esboba y el instante se va encima? De modo que, según veo Ya no podré divertirme Las funciones inician a partir de las 8 y 30 de la noche Bueno, ahí estaba el sargento Canuto Y de verdad es una obra muy divertida Donde vemos a este Canuto enamorador Galanteando a una chica que no lo quiere y está enamorada de otra Así que no se pierdan esta propuesta Que como les dije es una adaptación del siglo XX De obra muy interesante Y que, como les dije, también tenía esos recuerdos del colegio ¿Quién no ha representado el sargento Canuto alguna vez? Vámonos ahora con merchandising Porque se ha estrenado la película Guardianes de la Galaxia Y les cuento que ustedes ingresando a nuestro Facebook Pueden, por supuesto, ingresar también al sorteo Para que se lleven un merchandising a casa de esta película Nos vamos a una pausa Pero no se muevan porque viene microteatro ¿De qué se trata? Esta es una propuesta increíble, alucinante Que tiene mucho éxito en otros lados Llega por primera vez a Lima Y ya están conmigo Ya están en el set para conversar Jordi Vilalta y también Sergio Yucera Todos los detalles luego de la pausa Así que no se muevan ¡Gracias! 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 Ahora cuenta la historia de un matrimonio que, atravesando una etapa difícil, conoce a sus nuevos vecinos, que son totalmente diferentes a ellos. Una comedia que reflejará la realidad de muchas parejas. Las funciones son de jueves a domingo a las 8 de la noche hasta este 3 de agosto. El Circo Estatal de Rusia está presentando en Lima un viaje a la imaginación. Un espectáculo circense que nos traslada a un mundo mágico y fascinante, con más de 35 artistas en escena. El Circo está ubicado en el Centro de Convenciones del Mar y Angola. Las funciones van hasta este 4 de agosto. La Casa de la Literatura presenta la exposición Soñar, Hacer, Leer, 100 años de revistas literarias. Una producción en donde se podrán observar las diversas publicaciones que han marcado un hito en su época. Esta colección se puede visitar de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana. Si quieres más actividades, no te olvides de visitar nuestro Facebook. Bueno, ya estoy aquí con mis invitados luego de ver la agenda, porque Microteatro llega a Lima. Esta propuesta tan exitosa mundialmente la tenemos por primera vez en la capital. Vámonos a ir a una pausa muy rapidita y vamos a conversar sobre esta novedosa propuesta. No se muevan, ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Bueno, yo quiero empezar contándole a la gente de qué trata. ¿Cuál es el concepto del microteatro que ha sido muy exitoso, se esperaba mucho en Lima y por fin ha llegado, Jordi? Es un formato consistente en un espacio en el que conviven cinco obras al mismo tiempo en sesión continua. Y se habla de un espacio limitado con un tiempo limitado donde la gente puede también ver varias obras. Efectivamente. Es como si fuera teatro a la carta. Tú llegas al microteatro, que es la programación que hay ese día y decides cuánto tiempo quieres dedicarle a ver teatro, cuánto dinero te quieres gastar. Y puedes crear tu propia composición, empezar por la sala uno y continuar con la sala cinco. Yo estuve en Madrid viviendo un año, hace dos años, y esta es una franquicia española y es un bar que acá también va a haber donde se puede comprar una cerveza, comer algo. Entonces tú haces el bar y vas entrando. Que vas en la casona de Barranco. En una casona de Barranco. En una casona de Barranco. En una casona de Barranco en San Martín 140. Entonces, tú llegas a la casona y ¿qué es lo que te encuentras? Un espacio como para tomar un trago, picar algo. Como un barcito, restaurante, ¿no? Todo muy bonito en realidad. Y adentro de la casa, esto es en el patio atrás, y adentro de la casa hay unos cuartitos donde están las obras. ¿De cuántos cuartos hablamos? ¿De cuántos espacios? Cinco. De cinco espacios. Y las obras duran 15 minutos cada obra. ¿Y cuánta gente entra en cada cuartito? 15 personas. Perfecto. 15 minutos, 15 personas. Entonces, yo entro a una obra que dura 15 minutos y de ahí me puedo ir a ver otra. De 15 minutos. O te puedes ir a un rato al bar, después regresas dentro de 15 a otra y estás así. Uno de los fuertes del microteatro es haber creado un espacio común donde entre sala y sala esperas y disfrutas y compartes la experiencia que has vivido dentro de esa sala. Es divertido. Y estamos hablando de cinco obras. Cuéntenos un poco de las obras que se van a presentar, que tienen un tema en común. Bueno, el dinero. Sí, ¿no? Hemos elegido el dinero para homenajear el origen de microteatro de la sede de Madrid. El original empezó con la temática del dinero. Todas las obras tienen esta temática. En los siguientes meses tendremos diferentes temas y cada una de las obras que serán propuestas independientes, en género, en puesta en escena. Pero les aúna ese tema. Claro. ¿Y paralelamente se van haciendo las obras? ¿O es que van por horas...? Ah, sí, paralelamente. Por ejemplo, a las ocho y media comenzamos. Sí, sí. A las ocho y media comienza una ronda de obras. Luego a las nueve, cada media hora. ¿No? Entonces comienza la obra, tú puedes elegir la sala dos a las ocho y media, a las nueve la sala tres y así. De repente no quieres a las nueve y media, sino a las diez y te vas a tomar a comer al bar afuera, ¿no? Y luego de repente ya entras a la siguiente. Y bueno, pasas la noche, ¿no? Y está súper bien. ¿Y sobre la obra que vas a dirigir, Sergio? Yo voy a dirigir una obra que se llama Tacones enanos. Estas obras son, creo que casi todas, excepto una española, ¿no? Sí. De la matriz, digamos. Porque esta es una franquicia que está en Lima, está en Buenos Aires, en diferentes ciudades de América Latina y en España. En México, en Londres. En Londres. Con mucho éxito. Con mucho éxito. Sí. Con mucho éxito. Y es más, bueno, en la obra que estoy yo está Denise Arregui y Natalia Consiglieri y ella, Denise me contaba que alguien que conoce se emocionó porque cada vez que va a Madrid, es un peruano que viaja mucho, le encanta microteatro y entonces ella compró 30 entradas para un día, ¿no? Sí, 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 sí. O va a comprar 30 entradas porque va a celebrar su santo ahí, ¿no? Porque ya la gente que conoce el formato sabe que es divertido. Bueno, y la obra nuestra es una mujer, una mujer, una mecasa que va a saltar a un banco, pero con la torpeza de una mamá de casa que nunca ha saltado a un banco, ¿no? Entonces, una serie de situaciones graciosas, pero que también exponen un poquito, digamos, una situación de una familia empobrecida que está buscando de alguna manera salir de su situación crítica, ¿no? Ahora, ¿cómo es el trabajo con la gente de acá, con esta experiencia que se conoce, por supuesto, y los que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera de verla, pero el trabajo ya aquí, en Lima, con los actores, el saber que hay salas paralelas, que son obras de 15 minutos, que tienes esta cercanía con el público, ¿cómo lo han ido manejando, cómo lo han ido viendo? Yo creo que se han trabajado a veces también otros formatos así, cara a cara, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Lima, yo creo, tiene experiencia. De hecho, una de las obras que yo incorporo a la programación es una obra que se ha hecho hace 10 años, interpretada por Valeria Escandón y Diego Lombardi, y dirigida y escrita por Cintia Delgado, y creo que se hacía en escenario, se estrenó en el Teatro Británico, pero tenía este formato de 10 minutos. Quizá la proximidad del público no era como la que se van a encontrar ahora, pero creo que en Lima ya ha habido... Claro, yo me refería al hecho del microteatro, a este espacio compartido. Es un reto, es un reto. A los actores que saben que paralelamente hay otros actores, las ganas de también estar al otro lado de repente, ¿no? Sí, claro. O sea, tú como actor... Todos quieren ver todo. Todo el mundo quiere estar ahí. Y finalmente se da algo muy enriquecedor entre todos los participantes, ¿no? La parte de producción, la parte técnica, los actores, los directores, los que están a la cabeza, ¿no? No, es un reto enorme porque además el nivel de proximidad obliga a que los actores tengan mucha verdad, ¿no? Entonces se va a trabajar, digamos, la teatralidad en el mal sentido de la teatralidad, hay que eliminarla, ¿no? Hay una cuestión teatral porque es teatro y eso es lo divertido, pero también tiene que haber mucha verdad, todo tiene que pasar ahí y ahora, ¿no? Bueno, como siempre en el teatro, pero hay mucho más. Y luego la sensación de colectivo es bonita, el otro día estábamos casi todos los grupos metidos en la casa, un poco todos locos, así, viendo la producción y de repente Rodrigo Palacios, que está en otro grupo, salió y comentó, este, ¡ay, qué paja! Y todos estábamos reunidos afuera y realmente sí sentí una cuestión bonita porque todos somos amigos, además, ¿no? Entonces son cinco directores, son siete directores porque rotan, no todos estamos todos los días. Presentamos siete espectáculos, pero máximo cada día vamos a tener cinco micro obras. Entonces, vamos a decir las obras que vamos a poder apreciar. Está la tuya. Está la mía, que se me ataca con el senano, que está Denisa Rey y Natalia Consigueri. Está... La de Cintia Delgado. Sí. Anoche, la de anoche. Tenemos Venecia, Club Bilderberg, más obras que tenemos. Que la dirige Diego López, la de Venecia, la dirige Gabriel... La, ¿de cuál hablamos? La de Venecia. Está Ligoló, ¿no? Sí, tenemos Ligoló, dirigida por Jano Clavier. Sí. La noche al acostarme de Cintia Delgado. Abril de la Cruz. El secuestro, también, interpretada por Gieli Riategui. El que la dirige Adrián Galarcep. Adrián Galarcep. Adrián Galarcep. Y Juanjo Espinoza, también está ahí. Y... No sé si nos dejamos alguna más. Y Vanessa Vizcarra, con Murphy Guimos y con Alfonso Divos. Sí, me parece que más o menos son todas esas. Algunas se nos olvidó. Perdonen. Bueno, pero nada. Hay que ir. Va a estar de martes a domingo desde el 5 al 31 de agosto. Ya saben, en San Martín, 140 Barracos. Una propuesta increíble a partir de las 7 y 30 de la noche. Muchas gracias para quedarse ahí y, sobre todo, disfrutar del talento, de la propuesta, de esta entrega. Sí. Y qué bueno que llegue Jordi aquí al microteatro a Lima. Era algo esperado. Y, hay que decirlo, que ustedes tienen la franquicia, ¿no? Es una franquicia. Sí. Hemos adquirido la licencia de marca para crear aquí la sede perteneciente a esta red internacional de microteatro. Bueno, todos los éxitos para ti y también, Sergio, para ti y para toda la gente. Muchas gracias a ti. Y vayan porque estará divertido. Por supuesto. Ya lo saben. Así que, ¿tienen el Facebook? ¿Cómo se contacta la gente con ustedes? Teatro por Dinero, la página de Facebook. Ahí pueden ver toda la información sobre los afiches, horarios, repartos y demás. Y presentándose en el mismo teatro. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, éxitos. Ahora sí, tenemos que terminar. Gracias por acompañarnos. Regreso con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. Chao. 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 Chao.